Música Hey que tal amigos de Youtube Aqui Deuskele y esta vez Estamos en el primer episodio De Deus Clip of the Week Deus el clip de la semana Estamos aqui en el canal de Deus Y pues venimos presentandoles esta nueva serie La cual espero que les guste a todos ustedes Los cuales estan suscritos Al canal de Deus A todas las personas que ven los videos de Deus Cada vez que los suben Y pues espero que como ya dije Esta serie les guste a todos Esta vez en esta semana estamos Con un clip de mi amigo Deus Crazy el cual estaba jugando Team Deathmatch En Advance Warfare en Terrasse Estaba jugando Al parecer con Deus Microbe Deus Raiku Y Deus Sonic Y con un random Pero vean eso hace Camp Swap Insta Swap Hace Zoom Blow Otro Insta Swap Y le pega una distancia cabronsisima Wey Osea Y luego No Setup Este wey Este wey Respeta el No Setup Muchas gracias por eso Pero vean eso Camp Swap Insta Swap Luego hace Zoom Blow Hace otro Insta Swap Y le pega Y le pega wey Across the map Y bueno amigos Este ha sido El primer episodio De Deus Clip of the Week Espero que les haya gustado Si te gusto Dale like y comen Y pues Nos vemos En el siguiente episodio De Deus Clip of the Week Usa el código Deus Para recibir un 5% Descuento De las gorditas Doña Tota Y pues nos vemos En el siguiente episodio De Deus Clip of the Week Adiós